Estamos de regreso aquí en la octava en este espacio de Ricardo Rafael, los saluda Jesús Escobar Tobar, les recuerdo que Ricardo estará sosteniendo una interesante charla un poco más adelante con la periodista Anabel Hernández, desde la FIL de Guadalajara. El tema de los salarios, de la precariedad salarial, ¿cómo viene el salario mínimo el próximo año? ¿Cuál es su impacto en el día a día? ¿Qué pasa con el outsourcing? ¿Qué pasó en la Cámara de Senadores con esta ley? De todo esto nos platica, lo analiza, su comentario, siempre inteligente, siempre interesante, el maestro Rodolfo de la Torre. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar contigo, Jesús. Igualmente, Rodolfo. El tema de los salarios, se ha discutido muchísimo durante diferentes etapas, la necesidad de que los mexicanos tengamos un salario digno, un salario que te alcance para enfrentar la vida, en pocas palabras, que si los incrementos no son los correctos, que si no hay la justicia laboral, que si no hay las garantías. ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Cómo viene el salario mínimo? Bueno, se vienen momentos complicados para seguir avanzando en el salario mínimo, entre otras cosas porque la economía no ha crecido, va a ser cero de crecimiento prácticamente lo que tengamos este año, pero esto está aparejado también con un aumento en el desempleo, las personas que simplemente no encuentran trabajo y lo están buscando, han aumentado, pero sobre todo también aquellas que encuentran empleos precarios, y eso no es un buen ambiente para que, digamos, se plantee elevar el salario mínimo, entre otras cosas porque suele ligarse el salario mínimo al aumento en la productividad, y aquí, pues, prácticamente no hemos tenido ni crecimiento. Sin embargo, sí es importante seguir empujando el salario mínimo porque proviene desde niveles muy bajos, y todavía me parece que hay un margen para beneficiar a aquellos que se encuentran en el sector formal de la economía, y que por ley tienen que recibir una remuneración al menos mínima, y esto se puede todavía ampliar con un margen precautorio. ¿Cuánto me vas a decir? Bueno, en estos momentos el salario mínimo anda por 102 y fracción pesos, si nada más se aumentara por la inflación que se cree que va a existir en este año, pues, llegaría a un, digamos, ridículo, hasta cierto punto 105 pesos, un aumento mínimo de 3 pesos, yo creo que si se compensa por la inflación, o incluso un poco más, y además se da un aumento fijo de, por ejemplo, 25 pesos, que se plantea justamente así, no en términos de porcentaje, para que no afecte las negociaciones salariales por la idea de un porcentaje que se trasladaría a otro tipo de trabajadores, creo que podríamos estar en una ruta interesante. Hay muchas organizaciones que están luchando porque se dé este aumento, al menos tan alto como la inflación, y un poco más en términos absolutos. De esta forma que quizás sería razonable alcanzar arriba de los 130 pesos de salario mínimo diarios. Rodolfo, ¿qué tan rezagado está realmente el salario en nuestro país? Porque, ¿cuánta gente de verdad gana un solo salario mínimo como percepción? ¿Qué tanto el salario mínimo es la base de las negociaciones? ¿Qué tanto el salario en nuestro país en general lo tenemos listo para enfrentar renta, luz, teléfono? Y me refiero particularmente a lo que es la cada día más debilitada clase media para abajo. Bueno, los aumentos del salario mínimo están pensados para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores que menos ganan. Pero, por supuesto, los que exactamente reciben el salario mínimo son pocos, menos del 1%. Esto, sin embargo, no debe de llevarnos a la conclusión de que no tiene ningún efecto. Porque el salario mínimo es una referencia para otro grupo de trabajadores y la idea es que este salario se refleje en las remuneraciones de quienes están por arriba con uno, dos, tres salarios mínimos más. Pero, por supuesto, con efectos decrecientes. De tal forma que no se refleje en aumentos en los salarios más altos, porque esto repercutiría en los costos de las empresas. Insisto, creo que todavía tenemos un margen, pero este margen es precario y es más difícil de establecer en una economía estancada. Bueno, hablando del outsourcing, lo mencionábamos fuera del aire, una ley que parecía que iba a ser aprobada sin grandes dificultades, comienzan obviamente a involucrarse los diversos actores en la toma de decisiones. ¿Qué opinas de esta ley? ¿Qué opinas de que se haya detenido? ¿Cuáles son las consecuencias de la misma? Bueno, hay que considerar que este denominado outsourcing, en español lo traduciríamos como tercerización, es decir, delegar en una tercera empresa obligaciones laborales principalmente, que corresponden a una empresa que normalmente entabla contratos con sus trabajadores. Bueno, esta tercerización o outsourcing, pues tiene aspectos positivos sin duda. Las empresas que se dedican a ello pueden especializarse y brindar un servicio flexible que aumenta la productividad de las empresas que en lugar de tener trabajadores permanentes que no necesariamente los requieren, pues contratan estos servicios temporales. El problema está en que la tercerización se presta para la simulación. Si yo tengo una empresa y divido esa empresa en dos partes, una en donde voy a pagar los salarios y voy a tener todos los costos que pueda, de tal manera que tenga cero utilidades, y el resto realmente está limpia de esas obligaciones, pues lo que voy a hacer es que no voy a pagar, entre otras cosas, reparto de utilidades a esa empresa que yo creé, y en cambio la otra va a quedar libre de esa obligación. Y eso no corresponde a una mejora en las condiciones del mercado laboral. Entonces, hay que legislar, pero hay que legislar con cuidado porque también se puede afectar a aquellas empresas que están cumpliendo con, digamos, las obligaciones legales, laborales, pero que podrían por una mala legislación, un mal cálculo en la legislación, ser afectadas. Es decir, hay que tapar los hoyos, hay que tapar los abusos, porque de repente, como bien lo señalas, hay empresas que abusan del outsourcing y abusan del trabajador. Sí, firman contratos temporales con el trabajador, no los inscriben al Seguro Social, evaden impuestos a través de una serie de arreglos que tienen por fuera de la ley con los propios trabajadores. Todo eso tiene que ser corregido y tiene que estar legislado, pero pues sí, no hay que precipitarse. Esta discusión de la flexibilización laboral no es nueva, tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué tan flexible es México en materia laboral? ¿Qué tanto nos hace falta o qué tanto nos sobra? Pues tenemos un país dividido en ese sentido, incluso regionalmente, pero la principal división es que en el sector laboral tenemos todavía cierta rigidez en nuestras disposiciones laborales, un costo muy elevado de seguridad social, entre otras cosas. Pero en el sector informal es el reino de la absoluta flexibilidad, pero también de la inseguridad, aunque a un bajo costo. Y a grandes rasgos, el norte del país, el centro hasta cierto punto, pues están más en el sector formal, pero por supuesto que existe el sector informal de una forma notoria, y el sur del país es el que está más en este sentido, en la informalidad. Y esto eventualmente nos puede costar no nada más como país en la forma de organizar nuestras relaciones laborales, sino también, por ejemplo, en el tratado comercial, en donde uno de los elementos del T-MEC está siendo, pues, cómo va a asegurarse que México cumpla los compromisos que están en ese tratado, en particular, cómo se va a vigilar la regulación laboral para que no haya este tipo de trampas que, a la luz de Estados Unidos, pues dan una ventaja indebida a las exportaciones mexicanas. Como siempre, de verdad, Rodolfo, es un placer escucharte, platicar contigo y aprender de tus puntos de vista. Un gusto estar contigo. Gracias, Rodolfo de la Torre, especialista, por supuesto, en materia financiera. Déjeme hacer una pausa, no se vaya, regresamos, por supuesto, con mucho, pero con mucho más aquí, de 3 a 5, en este espacio de Ricardo Rafael, quien, le reitero, se encuentra en la FIL de Guadalajara. Una pausa y regresamos.